Hoy vamos a hablar sobre experiencias paranormales ¡Casi no se remota que el camión! ¡Casi no se remota en el periódico! ¿Por qué tampoco la invitaban a ella? ¿La artista de las historias? Se le metió un dementor Un día yo andaba en Los Ángeles, California, la señorita Y en el viaje de carro, la camioneta ponchaba Y dije yo, el diablo no quiere que vaya ¿Qué fue? No sé, no sabemos Pero ella también se le metió un dementor Pero yo lo expulsé rezando Me detuve porque pues no ven a la señora que va a cruzar Le dije que le di el pase Y los niños atrás se asomaron ¡Qué señora, mamá! La que está pasando y todavía la señora volteó Y se fue cuando el carro me empezó a fallar Aquí hay puras brujas en este carro La verdad ¡No se género! Ya no son chistes Ahora son anécdotas De ultratum De ultratum Esta es la segunda parte del video Que vamos Que van a ver primero Que estén Entonces vamos Aquí venimos todas Aquí viene mi amiga Eli Y aquí viene mi amiga Paola Y yo Obviamente Me traen de chaufer las señoritas Ahora Vamos a Deberíamos de poner Aquí viene como un tripie Vamos a hacer todo como De esos ¿Cómo se llaman? De esas pláticas que vas en el carro Y vas agarrando ahí un botanón Bueno El día de hoy Vamos a hablar sobre Experiencias paranormales ¿Cómo que casi no se remueca el camión? Casi salimos con el periódico En el periódico No, es mi rayito un vacuín Yo no sé ¿Quién se llaman el jamón? A ver Por una salsa Aquí por el ¿A dónde vamos? Ando Por el Evo Solando Aquí por el Polavar ¿Aquí está el...? No, ese es el Madero Este es el Hotel El Mayo Tenías que dar vuelta por allá Pero está prohibido No sé si ocupas No sé Tu vuelta era acá Atrás Sí, tengo Bueno, voy a ver si se puede dar vuelta Y si no, pues me voy a estar allá O no Para más Sí Pues vamos ahora a contar Anécdotas paranormales Anécdotas reales De experiencias propias Este video es muy serio Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajajaja 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 Aquí estamos esperando que la Eli venga Porque se bajó a comprar unas salsas ¿De dónde dijiste? Salsas El General Salsas El General aquí por el... ¿Cómo se llama esta calle? ¿Le iba a Solano? No Esa calle es No está dentro de las salsas ¿Cómo se va esta calle? Aquí en frente el Guayabo Aquí en frente al Guayabo Y aquí viene la señora Elizabeth Con la salsita Es un lugar... Me está diciendo Paola que es un lugar muy famoso por sus salsas y las venden de litros y medios de litros de medios entonces aquí ya están listas para la carne saca que va a tener que mi amigo bueno el esposo porque tampoco le invitaban a ella a ver ya nos pusimos serias ayuda ahora sí vamos a contar la artista de las historias y está contando que se le metió se le metió y yo quiero platicar mi historia cuando se me metió aquí nos ha pasado de todo bueno el caso es que hace cuenta que una vez este me regalaron un libro y ese libro yo se lo regale a mi ex suegra y cuando le dije cuando lo terminé de leer me lo presta es el libro de Francesco que habla de la vida después de la muerte y un día ya que lo terminó de leer ella me lo pasó a mí y yo leyendo ese libro vi que salía un humo negro así como tú dices así que ves un humo y así yo vi y se me conectaba aquí con el entrecejo no y pero pues yo cerré el libro me asusté y dije ¿qué es esto? pero así quedó yo no soy una persona muy religiosa pero de nacimiento soy católica porque mis papás son católicos un día yo andaba en Los Angeles California la señorita y allá tengo familia una prima mía y su esposo que son católicos pues era domingo me llevaron a la iglesia para esto cuando fuimos a un paseo a Big Bear y regresando al paseo pues era domingo y teníamos que ir a la iglesia entonces yo tenía mucho que no iba y cuando regresamos íbamos a cambiar de carro y cuando vamos a cambiar de carro la camioneta ponchada y dije yo el diablo no quiere que vaya terminamos yendo en otro carro y terminamos yendo porque éramos varios pues era toda su familia y yo el caso es que logramos ir y cuando en cuanto llego a la iglesia me empiezo a sentir bien mal o sea sentí como si estuviera sofocada como si me faltara el aire como si algo así bien feo plebes entonces en el momento en el que empieza la consagración de la hostia y que sacan la hostia y así todo el mundo hincado y yo sintiéndome que me voy a desmayar literal en eso plebes veo como a eso negro que se me metió el libro se me sale de aquí de la cabeza y se va por arriba por la cúpula arriba de la iglesia o sea se me salió cuando sacaron la hostia así yo estaba que traía adentro y que vivía conmigo ajá y que fue el mundo hincón no sabemos pero a ella también se la metió en el tementor jajaja una cosa negra así pero grande, gigante, bien, bien, bien grande y se metió así funda al cuerpo pero yo lo expulsé rezando estaba rezando y me empecé a rezar rezaba y rezaba y rezaba y como que le dio coraje a esa cosa y se salió y me veía bien feo como con mucho coraje y yo seguía rezando y así se fue así otra vez así como llegó se fue y se desapareció nunca más lo he visto pero se siente horrible la verdad horrible horrible otra experiencia si yo sentí que o sea literal cuando se me salió esa cosa yo sentí que me iba a desmayar ahí en la iglesia y ya se me salió vi que se fue esa cosa así por arriba el pecho, la cúpula de la iglesia ya fue como si nada así igualito como que como si tu energía se se perdiera si te sientes como como desguanzado como asustado como cansado se siente uno bien feo como si me hubiera bajado la presión así así igual pues esas son las experiencias que hemos tenido para empezar porque falta un chorro todavía les estaba platicando ya las plebes que el día que se me descompuso el carro fue el día de maestro exactamente yo iba rumbo a comprarles la ropa que ese video ya lo vieron si no lo han visto por aquí se los dejo en una esquinita para que vayan y lo vean ese día ese día yo iba en el carro con mis dos hijos para recoger a la abuelita de ellos y nos acompañar a las vueltas entonces yo me detengo en la calle porque yo vi claramente pasar una señora que estaba esperando cruzar la calle entonces yo le di el paso y me detuve y mis niños me dijeron mamá ¿por qué te detienes así de la nada? entonces me detuve yo así de que voy manejando por ejemplo ahorita que vamos y se detiene el carro y los plebes me dijeron mamá ¿por qué te detienes? y yo me detuve porque pues no ven a la señora que va a cruzar le dije le di el pase y los niños atrás se asomaron ¿qué señora mamá? ¿señora mamá? y yo como que ¿qué señora? pues la que está pasando y todavía la señora volteó y se rió conmigo porque le di el pase y los niños mamá no hay nadie y no hay nadie y los niños míos pues no son así de hacerme este tipo de bromas porque además son medio miedosos entonces pues no tienen por qué hacerme ese tipo de bromas y yo me quedé así de que no pues nada ya agarré en ese ratito recogí a la abuela de los niños y me fui a la a la gasolinera y ahí fue cuando el carro me empezó a fallar entonces estuvo muy raro muy raro yo sí creo en ese tipo de cosas en todo ese tipo de experiencias paranormales en las energías en el universo en la astrología en que todo tiene una razón de ser todo tiene una explicación y sí a lo mejor me estaba previniendo de algo que fue lo del coche entonces no es que lo esté diciendo fue por eso pero claramente sé que yo dejé pasar a una señora y mis hijos no vieron a esa señora y todavía que la señora pasó toda la señora volteó y me sonrió como agradecí como agradeciéndome el gesto ya no hay tantas personas que le den el paso y menos en la mitad de la calle que uno se frena para que pase entonces sí estuvo un poco lo que traemos muy despierto ese ese ¿cómo se puede decir? ese sentido ese sentir ese aquí hay puras brujas en este carro la verdad yo creo que él les va a contar otra experiencia cuando estaba mi hijo chiquito bebé un día de la nada empezó a llorar y pues cambié de pañal dale comida revísalo a ver si no tiene agua y estaba con su papá él pues no no tenía nada el niño entonces pues ya lo empecé a cargar y el niño me apuntaba hacia el baño y apuntaba al baño y lloraba más feo y yo ay Diosito santo entonces yo abrí la puerta del baño y el niño gritaba ay y lloraba bien feo y se me acurrucaba y yo entonces me dijo mi esposo agua bendita rápido y me dijo yo voy a echar agua bendita y tú vas a rezar le ves me empezó a mi esposo a echar agua bendita por toda la casa y yo empecé a rezar Padre Nuestro este todo todos los rezos inmediatamente por como si hubiera sido por arte de magia la criatura dejó de llorar dejó de llorar así instantáneamente y su papá y yo así como ¿qué pasó? ¿qué pasó? nunca nos ha pasado nada en la casa nunca hemos visto nada no sabemos qué motivó al niño a llorar tanto qué vio él para llorar así de esa manera tan desesperado con mucho miedo era mucho 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 miedo que tenía nunca más volvió a pasar nunca 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 y cuando nos ha llegado pasadas así que cositas pequeñas de ese tipo rápido empezamos a rezar tengo mi biblia abierta tengo mi virgen este pero fue algo que nos que nos quedó así como muy este sacados de onda porque no sabemos hasta la fecha qué fue lo que el niño vio entonces pero lo que sabemos es que nos aferramos a la fe de nosotros que nos ha llegado